Nuestra empresa nacional de YPFB ha hecho dos hallazgos muy importantes para nuestro país. Uno se refiere a un campo de gas ubicado en el departamento de Chuquisaca y un segundo hallazgo se refiere al descubrimiento de un pozo de petróleo ubicado en el departamento de Santa Cruz. Este pozo comenzará a producir petróleo en el siguiente mes. Toda la información técnica que disponemos hasta el momento es muy esperanzadora. Todavía se están efectuando trabajos técnicos para verificar las dimensiones de ambos hallazgos. Sin embargo, todo nos indica que será una buena noticia para todos los bolivianos. El trabajo técnico y desarrollo de esta reserva de gas y de petróleo está en manos de nuestra empresa nacional YPFB, lo que también nos llena de mucho orgullo. Gracias. 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 Gracias.